Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ay bendito I can go forever cuando esté contigo Bailar Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas Para que te perdas si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos 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 Baby I just wanna hear you screaming Ay bendito I can go forever cuando esté contigo Bailar Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Un poquito a poquito Quiero enseñes a mi boca Un poquito a poquito Craio Scraio Passe says Gracias.